Esa noche es para el mar, todo listo está y las estrellas resplandecerán, romance y rabiarán. Esta noche es para más, quiero compartir y el destino los trajo hasta aquí para revivir. Para Llorna, 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 Llorna. Y ahora por una Takuna Matata, una forma de ser Takuna Matata, nada que querer Si preocuparse es como hay que vivir A vivir así Y ahora por una Takuna Matata Sin preocuparse es como hay que vivir A vivir así Yo quiero vivir Takuna Matata 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 Hasta encontrar, nuestro grande valor, el ciclo, el ciclo vital, ciclo vital. Gracias.